Ayer te vi solita, esa carita bonita, y hablo que mamosita Estás provocándome aunque lo haces sin querer, ya por ti pregunté Y hace más de un mes, te dejaste con el bobo que Qué hijueputa gana tengo de besarte, te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte, con ese llencito como tal de corona Qué hijueputa gana tengo de besarte, te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte, con ese llencito como te ves de culona Yo pa' monte guayeteo, fumeteo en la disco mero perreo Te pusiste mini falda pa' ver si yo te dateo, un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir, no para imaginarme tu culo en tanga Ponte mi espalda hasta que el sol salga, te ponga caliente y todo el cuerpo arda, arda Te ponga caliente como la arena y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno Lo tiene grandote por el entreno, empieza el toque, toque moja esta flow sereno Te ponga caliente como la arena y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno Lo tiene grandote por el entreno, empieza el toque, toque moja esta Hijo de puta gana tengo de besarte, te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte, con ese llencito como te ves de culona Hijo de puta gana tengo de besarte, te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte, con ese llencito como te ves de culona Ayer te vi solita, esa carita bonita, ni a lo que mamacita Estas provocándome aunque lo haces sin querer, la porté y pregunté y hace más de un mes Déjate con el papá, con ese llencito como te ves de culona Que de puta gana tengo de besarte, te mentiría si no estoy loca por darte, con ese llencito como te ves de culona Fung Heimer Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres, mami Se le viran los ojos La miro y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo A manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas de más del pino tinto Me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la paga Sola la hace, sola la apaga Donde otra la que esté se apaga Está llamando mi atención por el que quiere que le haga Tú quieres, mami Tú quieres, mami Se le viran los ojos La miro y se relambe El pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable No están mirando, vámonos Me dijo, no lo pienses mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando Y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone cares malas Me rellena los peines de balas Y hasta deje la corta en la sala Estaba enfocado en Yo tú Carmelo y tú mi Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusté La tengo loca con él Solo se toca cuando Mirándola yo la voz Yo nunca me pide Yo nunca me pide Yo nunca me pide Yo siempre pide Yo nunca me pide Yo que me pide Yo no quiero Mi cama me pide Desafónate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe, Neves, montate Que lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, ¿cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que como enamorado Ella fuma, ella fuma, ella toma, mi diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo legué en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te movías muy bien, muy bien Y si hay infierno el olor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cago bonita Le pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, saben de mamá Daca, ven pa' acá Llegate hasta atrás, nos vamos tú y yo No envía que fuga Si te de estelar, comerte toda Firmaremos los dos marivano En el cuarto, en la azotea Ella en mi cama Nena, creo que te llamas Quanto esta mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Esa puse y me la como cuando yo quiera Mami, ma' Desafánate, lo calvo en papate Mi cuerpo moja, tú usted sabe Néves, monta aquí Que es lo que es mi bebé Névese, bebé Las estrellas en el techo y hasta el bar se fue Uy, quiere que le pongamos Música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Yo te leía, Juli Pé Y el yao es el remix Contigo los días de playa me dan más calor Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor En la cama me curaste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ya no me latía A ti sí te creo cuando me dices mi amor Mi vez tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llegó a uno mejor Que me trata mejor Mi vez tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti En la fila no me tratan como el pendiente Soy un maquinón pero me tenían empty Me sentía fea como Betty Y ahora soy pretty En la disco anda me la botella, amor Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como él De verdad no sé por qué carajo Pa' que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ey, ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi vez tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llegó a uno mejor Que me trata mejor Mi vez tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Pídese mi razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!